... Él siempre está filosofando. Está pensando. A Dani y su anís. Y últimamente se ha de reconocer que su actividad bucal... ... El fulano este se ha hecho un especialista en el morreo. Si no lo han visto, absténganse. Si quieren tener pesadillas, abran bien los ojos. Cuñao. Carrillé y su no... No, este es que tenía mucha razón. No. No todos somos iguales. Entonces, frase ya mítica en esta feria y hasta el final de los días. Alejandro y su ardor. Tiene narices también, porque este es capaz de pedirse una sepia con... Sal con sepia. Sal con sepia. El marru en todo él. Es un conjunto. ¿Por qué? Porque es un crack entero. Ella se levanta siendo un cráneo. Michael y su apuesta por el rock and roll. El Beto y sus mojitos. El lobo y su instalación de agua. De ellos podría decir que si la vieja guardia son hermanos mayores, estos son hermanos pequeños. Curiosamente, tomaron el relevo de los antiguos camaradas en el momento del cambio y se les ha de agradecer pública e incansablemente que gracias a su ilusión y experiencia de otros, se pudo montar toda una barraca entera en poco más de un mes. Participación importante aquí también tuvieron la pucha, Paula Monzó, las Vidales, Cande. ¿Qué podría decir de ellos? Pues que están reinventando la barraca año a año. Que están escribiendo su historia. Que siempre introducen algún cambio manteniendo la esencia y mejorando lo presente. Y además son un grupo cojonudo. Marro, carajo. De todos ellos y ellas, sobre todo me llevo el valor de una amistad. Que se intensifica durante unas semanas. Y que se mantiene aletargado durante todo un año. Un apartado de la barraca en el que me siento especialmente a gusto es el de las carrozas. Y aunque en la actualidad nadie pudiera concebir unas carrozas sin ciento y la madre, disfrazados y acompañando a la carroza de la barraca de los Beboultz, hay que decir que no todos los años fue así. De esto salen mucho, y no por viejos, sino por diablos, el mesío Mario Martínez Gómez y el señor Carlos Navarro Piqueras. Junto con sus inseparables Macarena y Alba. Hubo un año que salimos todo lo más diez personas. Vamos, los apóstoles eran más. Y no lo pasábamos mal, lo pasábamos rematadamente bien. Sobre todo carlicos, a quienes los pollos les salían bastante más baratos. Del señor Mario, solo puedo decir que desde hace años que se lanzó de la carroza a los Cary Grant, en Con la muerte a los talones, ya nada quiere saber de esta actividad tan lúdica como festiva. Te echamos de menos. ¡Pawir! En cuanto al otro pequeño gran hombre, que está ahí sentado al lado de... detrás de la rusa, y al lado de Amanda, siempre diré que yo tuve la suerte de llegarte a conocer. Y de disfrutar contigo risas, llantos y trajos. Bastantes. En esta tarea de recuperación de las barracas, también se ha de agradecer la labor que han realizado personas como Pepe del Culebrón y sus sangrías, Sarganella y sus tractores, la esposa de éste, Jesús Cam, Miguel Ángel del Carnicer, que si alguien quiere irse a Valencia con él por los trajes... Si alguien quiere poner una furgoneta, pues que la ponga. Y otros muchos, y también la nueva generación de Boots. Y si hay alguien que echa en falta la mención de su nombre en los párrafos anteriores, lo siento de corazón, pero he de aseguraros que en mi corazón vais los citados y los que no. En cuanto a la afirmación de que Beguts no es fácil de explicar, pero es algo muy grande, nace de una cuestión sentimental. La barraca para los que participamos en ella, de una u otra manera, es eso, precisamente. Es un sentimiento. Y tal como dice la pancarta, es un orgullo ser de Beguts. Además, algo que es capaz de hacer feliz a tanta gente, hay que tener un embrujo especial. ¿Cuántas parejas no forjaron su amor en la barraca? ¿Verdad, negrita? Si no se lo creen, vengan y vean las caras de felicidad a ciertas horas de la madrugada. Citando una canción del gran Andrés, el marro no, el marro el grande, pero ahora me refiero a Andrés Calamaro, se podría resumir bastante bien el espíritu Beguts, y dice así, Quiera el cielo o el infierno que todos vivamos, divirtiéndonos como marranos, y por muchísimo tiempo como una gran pandilla de hermanos, y muy importante, compartiendo siempre lo bueno y lo malo. Que Beguts sea algo muy grande, también radica en vosotros, los socios, que mostráis una fidelidad extraordinaria, renovando año tras año vuestra calidad de socio. Es muy satisfactorio también, ver a los hijos, pequeños de los socios más veteranos, portar la camiseta de Beguts. No me puedo despedir sin más, sin hacer referencia aquí al señor que me inyectó en vena el sentimiento y orgullo Beguts. Él, sí, verdaderamente como nadie, representa a Beguts. Sé que posiblemente me dejará de hablar durante unas cuantas horas, días o semanas, pero siento un tipo como soy coherente y agradecido, dándose la circunstancia que el año que viene se cumple nada más y nada menos que 25 años de la barraca de los Beguts. No hay nadie mejor que tú para hacer el pregón del año que viene. Así que no me queda otra que nombrarte Pregonero 2012. Ahora bien, como tampoco quiero que te disgustes mucho conmigo, no voy a decir tu nombre. Tú y todos nosotros sabemos quién eres. Y te hago esta proposición totalmente decente. Y te invito a que seas tú, quien al año que viene nos ilustre con tus sabias palabras y vivencias barraqueras. En tu boca está aceptar el envidio. Solo te recuerdo, y como bien tú dirías, la barraca está por encima de cualquier persona. Y creo sinceramente que la barraca merece tenerte de Pregonero en su 25 aniversario. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y público en general, esperando verlo es haberles aburrido lo justo. Mucho mejor si ha sido nada, un servidor se despide de ustedes, agradeciendo al personal su estrecha participación. Y por supuesto, evitando un visca de bucho. Gracias.